... Ricardo Sosa, Secretario Ejecutivo del ImproTour, el apoyo del Instituto de Promoción Turística de Argentina a este foro federal de turismo que se va a realizar en tu provincia. Sí, estamos muy contentos de participar de la presentación de este foro que se va a realizar entre el 15 y el 17 de junio en Riondo. Desde el Instituto lo que hacemos es generar nuestro aporte de transferencia de conocimientos, nosotros tenemos la plataforma digital Aconcagua, que es una plataforma que tiene una gran cantidad de datos a los cuales nos procesamos y a partir de allí tomamos determinaciones y estrategias para la promoción turística, tanto en análisis de comportamientos de mercados, comportamiento de los turistas, la situación de las aerolíneas, la situación de las agencias de viajes. Este trabajo que realizamos se llama Ciencia de Datos y esto es lo que vamos a presentar en la apertura del foro el próximo 15 de junio. Nuestro equipo técnico está trabajando en ese contexto y va a generar una disertación magistral para que todas las provincias y participantes puedan tomar conocimiento de la forma en que trabajamos, en la forma en que realizamos las estrategias de promoción en diferentes partes del mundo. Una gira importante que comienza ahora, ¿no? Sí, nosotros continuamente estamos trabajando en la promoción turística en diversos países. La semana que viene vamos a estar en Bogotá participando de la presentación de los vuelos de las líneas argentinas que van a mudar sus vuelos desde A6 Aeroparque a partir de uno o dos meses y también el incremento en forma diaria de los vuelos. Después vamos a estar, dos días después, en Estados Unidos, en Nueva York, participando de un evento que organiza la TAM también junto a diversos países de Latinoamérica. La semana siguiente nos encontrará en Brasilia, donde vamos a estar generando un encuentro comercial para fortalecer los vuelos entre Brasilia y la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a continuar luego con una presentación en Frankfurt, en Alemania, en IMEX, que es una de las ferias de reuniones más importantes de Latinoamérica. Así que, bueno, tenemos una agenda cargada de actividades que va a continuar en junio, julio, hasta fin de año. ¡Gracias!